Música Y bueno gente, hoy estamos con un nuevo video Porque no te ves de Alphive Escape Y bueno, ya estaba ya por el final grabándolo bien Pero siempre cuando llego al final O sea, hay un crashe Intenso Que no deja este, jugar bien O sea que cuando se crashea Ya se, pues se cierra O sea, no debo morir en esa parte O sea, si no lo paso, usaré tu Pues bueno, no creo que sea también un estupido Asesoramos esto para YouTube XD Está asesorado para YouTube Para que YouTube no me dé otro strike Y esto ya está, la matraca que me ha dado un strike Todo despejado, despejado Mis huevos Si se me crashea otra vez Bueno Bueno, tenía que agastar la granadita Esperen que voy a matar a este Aquí voy a guardar la partida Porque aquí no se me traba Cuando cargó Nos vamos a guardarlo de nuevo Si Ya está No vino de nuevo Con esta vino Bueno, no, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.